Usted está viendo Prendidos. Sonría, está con el dos. Prendidos. Estamos perdidos, estamos perdidos. Señor, mi corazón todo es divertido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Yo quiero vivir bailando, para ti, para contigo. Y que el tiempo vivir es que lo hace. Bueno, seguimos aquí los otros. Ustedes no vayan a creer que los otros cuando cortamos o vamos a otra cosa, los otros los vamos a quitar. No, no, no. Te estamos aquí viendo.